Pero como eres tan bonito Vamos Qué bien te queda Estás muy guapo Oye ¿Por qué no se ve la belleza que es realmente? Porque esto no lo puede captar No lo puede captar, ¿eh? O sea, nunca lo haría Nunca lo haría No sé qué dices Ay, ostras Está ardiendo Mi obra de arte La de mi prima Mucho más currada ¿Tienes algo que decir? No, tengo que decir que como no me salga bien le voy a reventar el móvil a mi prima ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Sale fenomenal A ver ¿Qué has hecho? Huasca Pero qué trencita Y la voy a hacerle una tiara ¿Una tiara? Mucho arte tienes Este es el resultado final O sea, la mía no se aguanta ni se aguanta sola ni nada Ponla, ponla Quiero decir que la mía tiene un ojo porque yo he querido O sea Sí, sí Claro A ver Está muy fácil Ahora sí Si no, da igual Si realmente tenemos días ¿Qué es agarra? Dilluns y dimecres, vale Dilluns y dimecres ¿Va bien? Sí, sí A ver Gilipollas Gilipollas Dios, que va a salir de aquí Bueno